Voces del periodista El Club de Periodistas de México Con su brazo asistencial La Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital Presenta Voces del periodista Conduce Celeste Sáenz de Miera Comenzamos Voces del periodista ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a este programa Voces del periodista Un privilegio Que tengamos este enlace Por la vía de una De frecuencia de la pluralidad Como es XEABC Las 760 Queridos amigos En donde la libertad La pluralidad Del derecho a las audiencias Es verbo Un abrazo en nombre de nuestro Productor y director general Maurice Salum Para todos Quienes nos escuchan Quienes nos ven Y también por supuesto A los compañeros De ABC Radio Y también A quienes nos retransmiten De manera diferida Como es el gran grupo Radio Turquesa La joya del sureste Que nos lleva Hasta Bueno el Caribe Parte de Estados Unidos Centroamérica Y por supuesto También Por supuesto El sureste De nuestra amada patria Gracias a las frecuencias De la pantera En la frontera norte Y un abrazo A todos los compañeros De radio La nueva república Bueno queridos amigos El privilegio De una mesa Extraordinaria En donde está El doctor Rodolfo D'Arza Rovira Científico mexicano Neurólogo Neurocirujano Y especialista En robótica Pero también Defensor de derechos humanos De casos muy relevantes Ustedes ya lo conocen También La presencia Del académico Especialista En geoestrategia El maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Y nada más De ser parte De la directiva Del club de periodistas De México De todo lo que es La parte editorial De voces del periodista Pues él También Es directivo De la sociedad mexicana De geografía Y estadística Con quien tenemos Un intercambio En conocimientos En análisis Y en temas De interés Nacional Un privilegio La maestra Césitapia Solidaridad Mil Directora de redes De derechos humanos Del club Y sobre todo También ella En todo su bagaje Pues ella es Contadora pública Y es fiscalista Entonces también Nos orienta Y nos dice Cuál es la lectura De los movimientos Económicos En México Y también En el mundo Lo más importante Es que están ustedes Queridos amigos Gracias por permitirnos Compartir La vida Quiero Agradecer Enormemente A Pues Muchas personas Que Tuvieron una reacción Muy positiva A un asunto Muy personal Lo Lo comentaré Posteriormente Pero por lo pronto Le agradezco Mucho A Compi 1570 Por su compañía Por su solidaridad Compi Querido Un abrazo Él es colaborador De Voces del Periodista Nos honra mucho Con ello Y pues Un abrazo Compi Querido Bueno Pues ahora Queridos amigos Yo quisiera Empezar Con una nota Muy importante Y con un tema Que lo Que lo Pues es Porque se reporta En mucho Muchas cuestiones Que ustedes Nos han consultado O han preguntado Miren Precisamente El señor Presidente Le dio Mayor Más facultades Al doctor Hugo López Garcelia En la Secretaría De Salud Esto ya se publicó En el diario oficial De la Federación Y él Además de todo Fíjense que interesante También él va a estar A cargo De las normas Oficiales Mexicanas Sobre salud Esto es un tema Fundamental Porque es ahí Donde Había unas fugas Tremendas Hay intereses Nacionales E internacionales Y sobre todo Muchos de ellos Que han afectado Al sector salud Y al pueblo De México Sobre todo Independientemente De todo esto Yo quisiera Preguntarle Al doctor Rodolfo Ondarca Rovira También otro tema Que es importante Compartir Y porque el propio Doctor Hugo López Garcel Anunció medidas Sobre este tema De la viruela Del mono En la que ya son Más de 18 mil Casos en el mundo En 78 Países Con esta viruela Química Que así le llaman Y también 60 casos En México Que ya han sido Detectados La Organización Mundial de la Salud Declaró Emergencia Sanitaria Esto hasta Donde es Que consecuencias Tiene esta viruela Química Que tanto puede Afectar Que tanto nos Contagia Y en fin Es importante Escuchar al Doctor Rodolfo Ondarca Rovira Sobre Este anuncio De medidas Que Del doctor Hugo López Garcel Doctor Querido Don Rodolfo Ondarca Adelante Te escuchamos Con mucha atención Muy buenas tardes Celeste Muy buenas tardes A la compañera Al compañero Cecilia Tracia A la maestra Muy buenas tardes A tu audiencia Efectivamente Pues antes que nada Pues verificar A su secretario De promoción De la salud Hugo López Garcel Que ahora tendrá Nuevas facultades Presidiendo El comité Constructivo Nacional De normalización De innovación Desarrollo Tecnologías E información De la salud Y va a poder Con esto Pues emitir Y coordinar La extensión De normas Oficiales Mexicanas En las materias De competencia De la subsecretaría De integración De integración En el pago Y el sector salud Como tú Más mencionado Lo cual es algo Pues yo creo Que grandioso Para la continuidad De los cambios Unitarios Necesitarios En el sector salud Y esto Pues entrará En vigor A partir Del decreto Que Bueno Que tendrá Vigencia Esta publicación El día De la federación A partir Del día De mañana Entonces Pues muchas Felicidades Al secretario Hugo López Y después Salirnos De lo que Ha estado También Comentando El doctor López Y aquel Pues La Esta Epidemia Pandemia Podríamos decir Muy Restringida Que tenemos Por lo menos En el momento De la vida La del mono Él ha comentado Que pues tenemos En México 60 casos Son 8000 casos En 78 países Como lo ha Mencionado Y Estos 60 casos Son muy Restringidos Afortunadamente Por lo que Él considera Que Pues Que no se va A propagar Existencialmente Ni por México Ni por el mundo Dado Que esto es Una enfermedad Autolimitada En 21 días Se autolimiza Son 60 casos Decíamos En 11 estados Del país Y Pues no es Lo único Que ha pasado Con el COVID-19 Afortunadamente La letalidad Es un Baja En México No tenemos Casos Afortunadamente De letalidad Él ha explicado Que han sido Solo 5 casos Que han Requerido Eh Pues hospitalización Pero que Eh Han salido Con bien Afortunadamente De esta Este problema De esta enfermedad Eh Solo ha habido 5 decisiones Dentro del mundo 5 decisiones Entre mis Madres En que Estos En el caso Entonces Es lo que Considera Como una Enfermedad Eh Deligosa Para el ser humano En 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 Sin embargo Pues Tenemos Que Que Son de Mucho Dinero Por ejemplo Estados Unidos Ha dicho De acuerdo A Biden Requerir Unos 7000 De Ojos Así La Imagínate De 4 Millones De La Para esta Enfermedad Eh Puesto Eh Porque Ellos Tienen Eh Hasta la Fecha Eh Cerca De 3.500 Casas Un poco Menos De 3.500 Casas De La De Esta Fiebre Eh De Esta Vibrela Fílica De La Vibrela del Mundo Y Pues Así Las Cosas Hay Una Sola Vacuna Que Ha sido Aceptada Hasta El Momento Eh Eh Que Proviene De Una Empresa De Copenhague Bavaria Nórdic Y Que Ha estado Pues Ejercir In Instacciones Con La Venta De Esta vacuna Eh Doctor ¿Hasta ¿Qué punto Es esto También Parte O Se Dice De Una Cadena Digamos De Vacunas De Una Eh De Un Entorno Ya También De Prevención Pues Pues Una Guerra Biológica ¿Qué Tanto Es Lo Natural Que Va Surgiendo Esto ¿Qué Tanto Y Es Muy Importante Que Nos Digas Esta Estas Medidas Que Se Deben De Tomar Digamos Que Tienen Mucho Que Ver Con Una Cuestión De Higiene Importante Que Además La Tenemos Que Seguir Por El Pro Por El Pro COVID ¿No? Como Es El Cubrebocas La Sana Distancia Lavarnos Las Manos Constantemente No Tocarnos La Cara Entonces Finalmente ¿Hay Alguna Otra Cosa Que Se Pudiera Agregar Doctor Sí Claro De De El Gobierno De México Empezó Con Estas Medidas Antes De La Alerta Que Podríamos De Unilateral Intenticular De La OMS Declaró Como Emergencia Mundial Puesto Que La Comisión Encargada De Decirnos Al Mundo Si Estamos En Estad Emergencia O No Se Pronunció Por Completo No Hubo Un Concento Sobre Este Pronunciamiento Pero Decidió Declar De La OMS Declararlo Como Una Emergencia Internacional Sin Teníamos Nosotros Nuestra Propia Alerta Ya Había Medidas Instauradas Por Gobierno Federal Por la Secretaría de Salud Por El Secretario de OMS Jatel Entonces Vamos Adelanzados Como Pasó Igual Con COVID Empezamos En México Antes De Muchos De Las Medidas Internacionales Que Se Tomaron Afortunadamente Este Gobierno Se No Previsó En Este Tema Y Tiene Toda La Razón El Contacto Persona Persona El Contacto Dérmico Con La Piel Pues Es Lo Que Esto Se Increíble Por Lo Tengo Tengo Cuidado Cuando Está Activo El Proceso En Los Pacientes En El Enferno De Tener Mucho Cuidado Con Quien Estamos Estocando Se Comienza En Muchas Fuentes Esto Principalmente Está Ocurriendo Entre Hombres Que Tienen Una Conferencia Sexual Por Otros Hombres Que Tienen Que Perdón Doctor Preferencia Sexual Por Otros Hombres Ok Entonces La Pues Las medidas Las medidas Que se Ayer Para El COVID Son Las que Hay que Seguir Básicamente Para Poder Evitar El Contagio Que Afortunadamente Repito Será Sobre Todo En Personas No Comprometidas Y Es Con El Contacto Con La Piel Y Pues Me parece Ser Que No Se Necesita Pensar Ahorita En Ninguna Otra Medida De Vacunación Bueno Pues Esta es Una Situación De Estas Vacunas Pues Un Compras Que Podría Aparecer Hasta El Momento Quizás Innecesaria En Muchos Países Uno Acaba De Explicarse Por qué Cuatro Millones Dos En Estados Unidos Probablemente Es parte De Un De Un Gran Negocio De Negocios De Las Anocéuticas Que Nos Han Estado Vendiendo Millones Millones De Dos Para El COVID Bueno Ahora Otro Buen Negocio Sería La La Cuestión De La Vuela De Números Aportunadamente Es Una Patología También Que Pues Su Vacuna En La Valle Nórdica Y Según Ellos Dicen Según Informa Principal Como El Mundo Ante La Posibilidad De Que Hubiera Escapado Esta Este Virus De Un Laboratorio Ellos Dicen Un Laboratorio Ruso Bueno Pues Recordemos Que En Este Programa En Varios Sucre De La Importancia De Terminar Laboratorios Farmaciológicos Bueno Esta Empresa Danesa Inicia El Proceso De Desarrollo De Esta Vacun Es Es El Por Que Estaban Adelantados O Lo Que Comentan Porque Se Había Generado Una Vacuna Contra Esta Vuela Precisamente Ante Una Previsión De Un Escape De Un Laboratorio Bioróxico Exactamente Esto es Bien Importante Queridos Amigos Porque Por Lo que Vamos A Platicar Gracias Doctor Rodolfo Ondarza Rubira Lo que Vamos A Platicar También Con El Maestro Rodolfo Sánchez Mena Doctor Querido Tiene Tiene Ver Con Esto Porque La Cuestión De La Geopolítica Y Cómo Vemos Todos Estos Intereses Lo que Tienen Que Ver Los Unos Con Los Otros Y También En En Ir Concatenando Los Hechos Y Nosotros Fortalecer Nuestra Capacidad De Análisis Vamos A Un Corte Y Enseguida Regresamos Gracias Gracias Queridos Amigos Gracias Por Seguir Con Nosotros En Y Escucharemos El Análisis Y La Geopolítica Que Desprenden Los Hechos En La Voz Del Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Querido Maestro Queridos Amigos Todos Compañeros De Vida Aquí A Través De Este Programa Vamos Viendo Que Hay Un Personaje Que Ha Hido Ligado Al Señor Claudio Quis González Que Apareció Junto Con Él Cuando Se Lanzó Va Por México Es Una Periodista Y Precisamente Hacen Sus Análisis Sobre El Decir Que Porfirio Muñoz Ledo Asegura Que Quien Domina La Silla Presidencial Es El Narco Obviamente Independientemente De lo Ustedes Sienten Pues Ya Hay Evidencias Suficientes De Darnos Cuenta Pues Qué Intereses Promueven Esto El Señor Porfirio Muñoz Ledo Independientemente De las Luces Que Tuvo También Yo creo Que lo Pudo Haber Llegado Mucho Más Lejos De no Ser Por un Protagonismo Enfermizo Quienes Quienes De Alguna Manera Pues No Ha Sido Nuestro Amigo Ni Lo Hemos Tratado Lo Suficiente Pero Que Lo Conocemos Pues Sabemos Que Es Una Persona Con Ciertas Profilidades Cabeza A La Fiesta A La Adulación Constante Más Allá De Esto Que Aquí Estaría Que Es Una Persona Inteligente Pero Lo Ha Rebasado Como Otros Periodistas Otros Políticos O Otros Analistas Un Egocentrismo De Veras Que Raya En Lo Sublime En Este Caso Para Mi Es Muy Importante Darnos Cuenta Cómo Se Va De La Mano Al Menos Es Mi Lectura Aclarar El Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Y Prestarse A Una Ofensiva Norteamericana Verdad Con Quienes Van Por Ello Y Bueno Todos Se Juntan Porque Hay Intereses De Esta Ofensiva Norteamericana Y De La OTAN Con Nuestra País Y Con La Visión De Quienes Creemos Que Es Muy Importante Y Son Muy Importantes Y Serán Muy Importantes No Solamente Los Son Sino Los Serán Y Es El Cambio Del Mundo Y Lo Que El Mundo Necesita Como Son Los BRICS Aquí El Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Le Pediríamos Análisis Para Una Estrategia Geopolítica Que Usted Nos Diga Para Defensa De Nuestros Intereses De Los Intereses Nacionales Por Supuesto Y En Respuesta A Amenazas Tanto Del Exterior Como Y Presiones No Solamente Amenazas Pero También Con Este Juego Que Se Ve Que Está Orquestado También Desde México Y Por Otra Parte También Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena El Presidente Andrés Manuel López Obrador Ya planteó Que El 16 De Septiembre Va A Dar Una Respuesta No A Lo Que Yo Les Dije Anteriormente Y De Que Está Publicando Y Que Es Parte De Esta Guerra Híbrida En El Punto De Vista Pero También Ante De Esta Ofensiva Pues Norteamericana La Forma De Actuar Que Tienen Y Esta Fuerza De La OTAN Contra Nuestro País Y Del Tema Que También Usted Ya Había Comentado Desde Hace Tiempo Y Lo Vio Venir Desde Desde Que Se Tocó El Tema Y Se Mencionó El Nombre Del Señor Caro Quintero Usted Inmediatamente Y En Estos Micrófonos Y También Publicado En Voces Diario Usted Lo Advirtió Cuál Era El Fin Y Los Fundamentos De Este Interés Y Pues De Quienes También Estuvieron Detrás De Lo Que Señalan Precisamente Para Utilizar Una Fuerza Y Presionar A México Sobre El Asesinato Del Señor Camarena Maestro Querido Lo Escuchamos Con Mucha Atención Si Es Usted Tan Amable Muy Buenas Tardes Compañeros Cómo Se Encuentran Pues Eso Hoy Esta Tarde Es Una Tarde Especial Está Cargada De Información Internacional Por Todas Las Circunstancias Que Se Está Viviendo Por Ejemplo El Caso De Que El Gas Ruso No Está Llegando Ya No Va A Llegar En La Proporción Europa Se Va A Plantear Una Verdadera Emergencia Europea Porque En el Fondo De Lo Que Se Trata Las Consecuencias Como Ya Lo Ha Planteado Nuestra Compañera Ceci Capia Es Casi La Homologación El Valor Del Dólar Con El Euro Cuando El Euro Se Había Estado Muy Por Encima Del Dólar En Los Últimos Veinte Años Y Esto Que Nos Están Haciendo Celeste Una Situación Muy Compleja Que Nosotros Conocemos En México Los Resultados Porque Los Hemos Vivido Pero Las Presiones Que Se Están Ejercie Con Europa Va Llegar A Una Desindustrialización ¿Qué Significa Esto? Bueno Que Vamos A Tener Que Comprar Todo Lo Que Están Produciendo O Lo Que Van A Producir Y Que Ya No Lo Van A Hacer A Los Estados Unidos También Van A Tener Que Comprar Pachugas Y Su Petróleo Si Este Puede Llegar Porque Va A Costar Mucho Y Se Le Están Encomiendo Estos Costos A La Población Con Subsidios Que Se Entregan Anualmente A Las Familias A Una Persona Dos O Tres Y Que Valen Millones De Euros Y Esta Situación Pues En Toda Europa Que Les Está Costando Una Cantidad Enorme ¿Eso Que Tiene Que Ver Con Nuestro País Bueno Ya Hemos Comentado Los Efectos Que Ha Tenido Para Nuestro País La Imposición Del Tratado De Bucareli No Nos Permitieron Industrializarnos Y Lo Que Tuvimos Es Industria Ligera A Pesar De Que Contábamos Con Todos Los Recursos Y Nuestro País Que No 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 Logrado Desarrollarse Como Debía De Hacerlo Sobre Todo En Los Últimos Años Cuando Se Dio Un Golpe De Estado Por La CIA Y Primero Se Escalonó El Desmantelamiento Del País Con Miguel De La Madrid Y Luego Con Carlos Salinas Hoy Esto Está Cambiando También Porque En México Tenemos Un Nuevo Gobierno Que Está Tratando De Enfrentar Las Cresiones De Fondo Y Pero Por Lo Que Usted Me Comenta Al principio Y También El Tiempo Político De Un Se 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 Da Y Los Ataques Cuando Se Arrecia Quiere Decir Que Ya Están Planteándose De Darle La Vuelta Al Régimen Y Ver Cómo Se Va A Presentar En El 24 Justamente Con La Elección En Los Estados Unidos Que Por Lo Visto La Va A Perder Desde Las Elecciones Estadounidenses Los Demócratas Y El 24 Valle Esto Ya Está Escrito Pero ¿Qué Está Pasando En Nuestro País Con Todas Estas Presiones Y Tenemos Que Insistir Que No Quieren Solo Resolverse En El Marco De Las Negociaciones Acotadas Definidas Por el TENES Sino Tienen Que Plantarse En Términos De Una Respeta Que Política De fondo ¿Sí? Y Que Ese Diseño De Estrategia Tiene Que Analizarse Principalmente Y Llegarse De La Mano Con Países Amigos Antiguos Amigos De México Y Nuevos Países Así Se Hizo Con El Presidente Juárez ¿Sí? Cuando Se Invadió El País Los Los Transes Invadieron E Impusieron Al Señor Maximiliano De Azul México Negoció Con Los Países Amigos En Esta Época Estados Unidos Y Rusia Inclusive Ya Lo Vamos A Comentar Pero También Con Todos Países Latinoamericanos Para Que Apoyaran Las Acciones Que Debíamos De Ganar Tanto En El Frente Interno Como En El Externo La Presión Enorme Que Está Residiendo Nuestro País Y Todo Esto Que Están Exigiendo Canadá Y Estados Unidos Tiene Que Ver Ya Lo Hemos Dicho Con El Litio Con Nuestros Recursos Estratégicos Hoy Mismo El Presidente López Obrador Habla De La Disputa De Un Yacimiento En El Golfo De México Que Que Quieren Quedar Por La Fuerza No Por La Buena Con Nosotros Entonces Yo estoy Convencido Que Siempre Podremos Negociar Con Los Estados Unidos Y Que Le Parece Si Empezamos Por Ahí Preguntando Si Los Estados Unidos A Cambio De Enviar A Al Señor Caro Quintero A Los Estados Unidos Primero Se Tendría Que Plantear Perdóneme Como Estamos En El Corte No Se Desprendan Queridos Amigos De Escuchar Y De Seguir O Seguir Viendo Al Maestro Rodolfo Sánchez Mena Regresamos Gracias Gracias Queridos Amigos Gracias Por Seguir Con Nosotros Estamos Escuchando Al Maestro Rodolfo Sánchez Mena Precisamente Un Poco Recapitulando En Ver Esas Dos Visiones Totalmente Divertas Como Es Lo Que Maneja La OTAN Los Intereses Norteamericanos Pro Guerra Y La Intromisión En Divertos En Muchos Países Por Recursos Energéticos Un Poco La Cuestión Esta De Ser Parásitos De Alguna Manera Y Por Otra Parte Está El Crecimiento La Economía Real El Desarrollo Real Como Son Los BRICS Hay que Defender Los BRICS Como Nos Comenta El Maestro Y Por Otra Parte También Nos Dice Y En Eso Seguiremos Escuchándolo Como El Gobierno Mexicano Y El Norteamericano Podrían Crear Un Comité Nos Decía El Maestro De Investigación Sobre La Ejecución De La CIA De La Gente De La De A Cis Camarena Y Acuerdos Y Hay Otros Que No Crean Acuerdos Para Después Desconocerlos En el Momento Que Le Sea Conveniente Solamente A Los Intereses Ni Siquiera De Los Países Sino De Unos Cuantos Que Dominan Esos Países Y Utilizan Su Bandera Para Hacer Valer Pues Otros Intereses Fácticos Y De Grupos Realmente Pequeños Pero Con Un Poder Tremendo Maestro Lo Seguimos Escuchando Con Mucha Atención Gracias Con Mucho Gusto Celeste Vamos Insistir Que México Siempre Ha Cumplido Con Sus Acuerdos Los Acuerdos Internacionales Con Estados Unidos Y Que Ha Permitido Una Larga Relación De Amistad Y De Alianza Estratégica Desde Tiempos Del Presidente Juárez Cuando En La Batalla Del Cinco De Mayo Permitió A Los Yanquis A Los Norteños Derrotar A Los Esclavistas Norteamericanos Que Estaban Siendo Apoyados También Por Europa La Segunda Guerra Mundial Eléctricos Fuimos Aliados De Los Estados Unidos Y En Este Proceso Nuestro País Creció Porque Contamos También Con El Apoyo De Los Estados Unidos Y Así Fue En la Guerra De Corea Pero Hoy Nos Quieren Presentar Como Un País Que No Cumple Sus Acuerdos Como El Del TLC Cuando Esto Es Totalmente Falso Y Por ello Nos debemos De Plantear Que Ante Las Exigencias Norteamericanas Ante Las Presiones Si Podemos Pedir En Reciprocidad Que Así Como Piden Que Les Enviemos En Esta Edición A Caro Pintero Pidamos Que El Fiscal Eric Holder Del Presidente Obama Que Introdujo Contrabando De Armas A Nuestro País Se Ha Procesado Aquí En México Por Acciones Criminales Y Conspiración Contra Nuestro País En Apoyo De Los Párteles Mexicanos Que Han Causado Milios De Muertes Con Esas Mimas Armas Inclusive Un Agente Norteamericano Con 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 Una De Estas Armas Y Que Un Acto Unilateral Los Estados Unidos Absolvieron Al Señor Hoy Debemos De Pedir Una Comisión Especial Para Investigar Estas Situaciones De Fondo Y Ver Cómo Hoy Los Que Están Pidiendo En Los Estados Unidos Trabajo Como Migrantes Han Sido Expulsados De Sus Territorios Precisamente Con Las Armas De Haldes Entregó A Los Narcotraficantes De México Y Además Se Acoberaron De La Narcominería Si No Pasemos Entonces El Crecimiento De Los Cárteles Con El Apoyo Norteamericano Si En Este Contexto México Bien Puede Recurrir A Sus Viejos Amigos Y A Nuevos Amigos A Plantar La situación Injusta Que Nos Quieren Imponer Con Avanzales Que Le Costarían A Nuestro Peis Treinta O Cuarenta Mil Millones De Dólares En Perjuicio Tanto De Nuestro Campo Como De Otras Zonas De Empleo Este Terrible Celeste No Lo Debemos Permitir Y Presentarlo Como Una Agresión Injusta Inadecuada A Un País Que Ha Mostrado Siempre Que Cumple Con Sus Compromisos Internacionales Excelente Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Muchísimas Gracias Cési Querida Como Nos Tienes Acostumbrados Tu Comentario Yo Te Pediría Independientemente De Lo Que Consideres Obviamente Así Como Te Mencionó El Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Pues Los Efectos Que Vemos Que Se Tienen Precisamente En Las Diversas Acciones Y Los Dos Mundos Totalmente Opuestos La Visión De La OTAN Y La Visión De 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 Una Economía Verdadera Adelante Cési Querida Te Escuchamos Claro Que Sí Querida Celeste Pues Bueno Muchos Hay Libros De Eso Que Está Dice En El Final Del Final Lo Que Está Cacando Que Está Ropiendo Todas 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 Como Las Conocíamos Las Moneras Monedas De Oro Para Poder Contrarrestar El Efecto De El Dólar Y De Su Problema Y Su Caída Porque Están Territorialmente Problemados Nuestros Vecinos Estadounidenses Están También Entre Los Están Que Las Más Importantes Son Cuestras Estadoras Y Bueno Institutos De Análisis Económico Han Dicho Que México Crecerá Y Estados Unidos Así De Este También Hablamos De Que Inclusive Ellos Por Mantener Y Por Prolongar La Guerra Con La OTAN Se Le Quitaron Sus Reservas De Gas Y De Petróleo Para Poder De Un Europeo Perdón Que Te Interrumpa Me Avisa Y Te Escuchas Mal Te Escuchas Interrumpida Y Te Escuchas Con Volumen Adelante Bueno Comentaba Que Estos Cambios Que Están Sucediendo En Estados Unidos Tiene Que Ver Con Empujar La Guerra Una Guerra Que No Va A Llevar A Ningún Lado A Nadie Porque Están Empobreciendo A Los Países Europeos Porque Están Empobreciendo A Muchos Latinoamericanos Pero También Hoy Por sorpresa De todos Los Norteamericanos ¿Qué 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 Pasando Con El Petróleo Por E Ya Dijeron No Vamos A Seguir Dando Nuestra Reserva O sea Efectivamente La Unión Europea Son Mis socios Son Mis amigos Son Mis socios Pero Ya No Reservas De Petróleo Porque Para Eso Son Para Que Estén Guardadas Y De ahí Empieza A ver Todo Este Paseo En África Que Está Haciendo Vladimir Putin Que Está Haciendo El Presidente Francés Para Poder Pelear Por Los Recursos Que Tienen Los Africanos Que Tiene Que Tiene Tiene Con El Petróleo Y Esto Lo Comentamos Porque Por ejemplo Unión Europea Ha Decidido Que Sea Nigeria Y Les Entregue El Gas Licuado Para Ya No Comprarles A Rusia Y No Depender De Ellos ¿Por Qué? Porque Resulta Que Alemania Está Siendo Muy Afectada No Solamente En Lo Económico No Solamente En La Entrega De Gas Porque Rusia X No 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 Sino Porque Justamente Por Estas Sanciones Hay Una Turbina Que Tiene Canadá Que Han Estado Peleando Y Bueno Finalmente Va a haber Revueltas Porque De Eso Se Habla Inclusive Se Ha Hablado De Revueltas En Estados Unidos Que Quienes Han Mencionado Que Están Enojadísimos Con Lo Que Está sucediendo En Su País Y Bueno Lo Mismo Está Pasando En España Porque Supuestamente También Hubo Una Vería En Argelia Para Pasar Lega Están Sufrigiendo Verdaderamente Pero La Realidad Es Que Tienen Un Conflicto Muy Grande Argelia Con España Porque Por Cuestiones Culturales Y De Libertad Y Que Tiene Que Ver Marruecos Etc Etc Que Van Sendo Un Poco Delicados Pero Que Finalmente Esto Va Causar Aún Más Problemas Por Esta Guerra Tremenda Que Están Haciendo Entonces Es Importante Que Nos Empecemos A Dar Cuenta No Solamente Que Ellos Prologan Con Los Pero Además Esto Tiene Que Ver Con Las Redes Sociales Porque Si Tú Lees Una Parte De Los Dicen Que barbaridad Ucrania Están Doblando A Rusia Y Realmente Quienes Están Viviendo La Ausencia Que En Digan Se Prohíbe Tener Las Puertas Abiertas Si El Aire Condicionado Está Se Prohíbe Tener Prendidas Las Luces De La Una De La Mañana A La Seis De La Mañana Porque No Podemos Gastar Energía O Si Empezar Hay Un Retroceso Tecnológico Y De Energía Esto Está Trae Un Problema Verdaderamente Fuerte Para Todas Economías No Solamente La Europea Gracias Queridos Amigos Gracias Por Seguir Con Nosotros Y Seguimos Escuchando A Ceci Tapia Adelante Ceci Bueno Resulta Que Estamos Hablando De Economía Pero Si Nos Damos Cuenta Que No Está Bien Que Hablemos Solamente De Petróleo Y De Gas Como Un Conflicto Que Obviamente Si Tiene Que Ver Con Un País Con Tu Desarrollo Económico Político Social Y Hablando De La Unión Europea En Esta Lucha Ellos Deberían Y Lo Hemos Hablado En Otras Locaciones Salir De La OTAN Y Ver Por Sus Pueblos Pero Además Esto Yo Lo Platico Pero Habido Ya Personajes De La Vida Pública De Algún País Como Hungría Que Dicen Vamos A ver Por Nuestro Pueblo Y Ya Tenemos Que Reconciliarnos Con Rusia Obviamente Ellos No Quieren Pero Bueno Esto Sería Muy Importante Porque Bueno Si No Vemos Por Si No Se Ve Por El Pueblo Entonces ¿A quién Están Gobernando? ¿A quién Obedece Ese Gobierno? Si Obedece A quienes Les han Dado Este Poder Que Es El Pueblo Obedecen A Estas Estructuras Económicas Y Políticas Que Han Manejado Al País De Una Manera Impresionante Y Bueno El Dólar México Le ha Ganado Otras Tracciones De Centavo De Dólar Está 20.38 Es Años De Pandemia Y De Esta Crisis Económica Con Rusia Y Ucrania Pues 20.38 No Ha No Ha Ido A Un Umbral Mayor Ha Estado Luchando Mucho Este Gobierno Por Mantener El Peso En La Lucha Entonces Bueno Le ha Estaba Ganando Al Dólar Como Bien Lo Decíamos El Dólar Está Teniendo Algunos Problemas Y Esto Todo Este Conflicto Que Tiene Estados Unidos Hoy Que Además Biden Está Contagiado De Una Variante De COVID Resulta Que Aparece Trump Dice Que Va A Contender Dice Que Estados Unidos Pues Bueno Está Por Los Suelos Y Que Necesita Un Cambio De Liderazgo Apunta Finalmente Entra De Una Manera Muy Fuerte Atacando La Ideología De Género Que Ha Sido Parte De Una Agenda Y Todo Esto Viene Porque Porque Resulta Que Se Ha Permitido Que Personajes Transgéneros Complican Con Mujeres Biológicas Y Las Han Mandado Al Hospital Que Personas Encarceladas Hayan Ido A Una Prisión De Mujeres Y Violen Y Embaracen A Quienes Están Presas Etcétera Inclusiva En Esta Ideología Que Es Importante Yo Creo Que Podamos Hacer Estos Comentarios Conteriores En El Hecho De Que Hay Por Ahí Un Personaje Hombre Que Tiene 50 Tantos Años Y Dice Que Se Asume Una Niña De 6 Años Y La Pregunta Es Que Va A suceder Con Un Personaje Que A Leguas De Otras De Otros Pensamientos Podríamos Hablar De Pedracía Si Si Niña De 6 Años Que Nosotros Que Ella Se Creó Y Nosotros Vemos Un Hombre 50 Y Tantos El Día Que Quiera O Decida Quizá Tener Una Relación Amorosa Con Un Niño De 6 Años Es Una Pregunta Muy Dura Entonces Donald Trump Pone Ese dedo Sobre La Llega Y Bueno Ahí Viene A Conquistar A Todos los Demás Y Ya Con Esto Termino Mi Comentario Muchas Gracias Querida Miren Queridos Amigos Esto No Es Cuestión De Homofobia Porque Así No La Quieren Vender Como El Hecho De Que Se Separen Hombres De Mujeres Y Que Haya Divisiones En Todos Sentidos En La Sociedad Mujeres A Favor De Una Cosa Y En Contra De Otra Hombres Igual Preferencias Tan Diversas Que Obviamente Se Van A Tener Y Obviamente Se Entiende Que Cada Quien Tiene Sus Gustos Y En Este Mundo Se Deben De Respetar Pero Una Cosa Es Que Se Respeten Que Se Vea Por La Igualdad Por La Equidad En Cuestión Incluso Jurídica Y En Varias Cosas Pero Otra Cosa Es Promover El Hecho De Promover Esto Así Como Se Desde Hace Muchos Años La Aplicación De Una Táctica Para Que La Sociedad No Se Pueda Manifestar De Manera Conjunta Sino Dividida Y Contrapuntearnos Los Unos Con Los Otros Vemos Y Comentábamos En Días Pasados Precisamente Con Ceci Aquí En El Programa Como Se Dice Que Un Niño Desde Tan Pequeñ Edad Puede Decidir Cambiar De Sexo Y No Esperarse A Que Sea Adulto Porque A Lo Mejor Puede Ser Homosexual Y Que Bueno Que Lo Sea No Se Trata De Estar En Contra De Sus Gustos Sino Que Ya Que Sea Adulto Decida Si Va Por Una Operación Mayor No Que No Tiene Reversa Pero Además Por Llenarse De Hormonas Que Afectan Tu Salud Entonces Ya Con Un Adulto Que Ya Decidir Ya Ella sabrá Que Hace Pero Dijo De Que Hasta Se Haga Apología De Que Desde Pequeño Se Puede Hacer Eso Es Como Este Comentario Que Yo Le Pediría De Favor A Los Maestros Si Algo Se Quedó En El Tintero Y Al Doctor Rodolfo Rodolfo Rodrida Lo Que Nos Quiera Compartir Doctor Querido Te Escuchamos Adelante Muchísimas Gracias Celeste Pues Yo Quisiera Cerrar Con Una Frase Que Dio Papa Francisco El mes Pasado Cuando Dijo Que Hace Año Se Me Ocudió Decir Que Estábamos Viviendo Una Tercera Guerra Mundial Emperable Ahora Para Mi Hijo Ha Declarado La Tercera Guerra Mundial Y Este Es Un Aspecto Que Nos Debe Hacer Reflexionar Que Le Está Pasando A La Humanidad Que Ha Tenido Tres Guerras Mundial En Un Tiro Bueno Pues Realmente Nos Deja Pensar Obviamente Y Nos Damos Dando Cuentas Que Es Eso De Guerra En Pedazos Totalmente O sea Las Guerras Económicas Las Guerras Continuas Las Guerras Híbridas Las Incidencias E Intervenciones En Los Países Ya Sin Si Quiere Ejército Sino Contrapunteando A La Propia Sociedad También Como Lo Han Hecho Dividiendo A La Sociedad Imponiendo Gobernantes Títeres Y Obviamente Al ser Títeres Pues Son Corruptos Y Se Prestan A Los Intereses Que Los Impusieron Y No A Los Intereses Que Debiera Ser Como El Pueblo Por Eso Les Interesa Dominar Las Instituciones O Los Instrumentos Que Haya De Acuerdo A Cada País De El Manejo De Votos De Elecciones Y Todo Esto ¿No? Interesante Esto Y Te Agradecemos Doctor Querido Maestro Don Rodolfo Sánchez Menas Si es tan Amable Que Se Quedó En el Tintero Pues Se Le Quiero Más Agregar Al Dicho Por el Doctor Andarza Por Dos Dice En Términos De Qué Está Sucediendo Es Que Lo Que Va A Pasar Que Muchas Decisiones Que Se Tomaron En Los A Setentas Como Hay Que Parecen Grandes Libertades Y Así Se Vendieron Frentes Para Competir Contra El Mundo Socialista En Esa Época Hoy Tienen Que Tercarse Para Atrás Y Eso Está Lo Que Está Succediendo La Estrategia De George Sor De Presentar Unas Faltas Libertades Y Faltas Faltas Oportunidades Económicas Todo Esto Se Está Derrumbando Se Está Derrumbando Porque Es Una Utilería Y De Montaje Y La Humanidad Tiene Que Retomarse También Eso Es lo Que Está Pasando Y Lo Vamos A Ver Lo Vamos A Explicar Lo Vamos A Razonar Gracias Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Y Recordemos Queridos Amigos Simplemente Para Dejarlos Sobre La Mesa No Es Estar Diciendo Que Hay Personajes Impolutos Pero Hay Que Ver Que Hay Quienes Tienen Intereses Más Hacia Dentro De Esos Países Para Bien O Para Mal O Más Para El Exterior En Este Caso Pues El Presidente Donald Trump Fue El Periodo En Que No Se Declaró Una Guerra Incluso Se Veía Un Repliegue En ese Sentido No Obstante Que Atizó El Fuego Por ejemplo En Venezuela En Cuba Con Sus Declaraciones Y Con Algunos Hechos Pero También Hay Quienes Dicen Que Estaba Impulsado Por Ese Poder Tremendo Que Estaba Detrás De Él Que También Le Estaba Imponiendo Cuestiones Digamos Legales Y También Que Es Ese Grupo Recuerden Quien Lo Bajó En La Época De Elecciones Pasadas De Estados Unidos Lo Sacó De De Las Redes Sociales Y Lo Sacó De Los Medios De Comunicación Por Decir Que Mentía Antes De Probarlo Son Temas Muy Interesantes Así Querida Te Escuchamos Adelante Lo Que Comenzaba Hace Un Momento Es Y Solo Para Hacer La Noticia La Toria Es Zimbabue Zimbabue Quien Hice Una Reserva De Su Banco Con Monera Que Le Llaman Monera Monera Que Es Monera En Oro Que Bueno Eso Es Algo Muchísimas Gracias Querida Amigos Todos Muchísimas Gracias Por Su Apoyo Por Su Compañía Durante Ya Casi 22 Años De Transmisiones Ininterrumpidas Queridos Amigos Gracias A Ustedes A Su Preferencia Sigamos En Estas Frecuencias Porque Aquí Se Escucha Plural Y De Eso Es De Lo Que Se Trata Que Nos Escuchemos Todos Y Que Cada Uno De Nos Decidamos Cuidémonos Muchos Muchos Queridos Amigos Cuidemos A Nuestra Familia Nuestro Entorno A Nuestra Patria Les Quiero Entrañablemente Gracias Maestros De La Mesa Y Gracias Sobre Todo A Ustedes Queridos Amigos Compañeros De Vida Radio Escucha Y Cibernautas Gracias